Los trabajadores sociales de Valsequillo también se han sumado hoy a la María Naranja. Junto a otros compañeros, a vecinos y al Concejal de Servicios Sociales han participado en esta concentración organizada a la vez en toda Canarias para protestar por los recortes que están llevando a cabo las administraciones en los servicios sociales. Ha sido algo que está promovido desde el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales y desde el Consejo General de Trabajo Social a nivel nacional. Y la idea era hoy, justo 5 de noviembre, pues reunirnos, hacer un pequeño acto de presencia en la calle y hacerle ver a la gente que la situación está mal y que se sigue recortando un servicio social. Además, se ha aprovechado para exigir una prestación canaria de inserción digna y eficaz, uno de los servicios en peligro de extinción. En el caso de la ley de dependencia, que un montón de gente se le ha quitado a pesar de haber sido declarado como dependiente, la PCI, por ejemplo, tiene un retraso bestial, las familias cada vez se están viendo con menos recursos y se supone que son ayudas de emergencia para paliar una situación de exclusión social. Una situación que aún puede agravarse más. La ley de sostenibilidad y racionalización de las administraciones públicas, donde se le pega un tijeretazo importante a todos los servicios sociales en los ayuntamientos, sobre todo en los menores de 50.000 habitantes, y la gente muchas veces no es consciente de lo que se avecina. Se ha dicho que hasta antes del 31 de diciembre de 2015 se tiene que acometer esa reforma que se ha hecho a las administraciones públicas y no sabemos cómo va a quedar esto. Esta marea naranja lucha contra el desmantelamiento del estado de bienestar.